En el episodio La Gran Prueba, vemos como los papás de Luis le consiguen el Olo 9, el juego de realidad virtual que tanto había deseado, pero algo inesperado ocurre. Hola Debbie, ¿qué tal? Hola Fabi, mira, tengo un niño muy enfermo aquí en la unidad, y más que cualquier cosa ha deseado uno de esos juegos Olo 9, y el hospital ha hecho todo lo posible por concederle su deseo, pero este juego es imposible de conseguir, recuerdo que dijiste que Luis conoce a alguien en juegos virtuales. Ay, lo siento Debbie, mi esposo le pidió el favor a su amigo para conseguir un Olo 9 para Luis. Ah, bueno, valía la pena intentar, gracias Fabi. Ya se me ocurrirá algo para levantarle el ánimo. Disfruta el juego, hijo mío. Luis se sintió mal por el niño enfermo, y no pudo disfrutar del regalo de sus padres. ¿Qué te pasa Luis? No sé, este juego es mi sueño hecho realidad, y no me siento como pensaba que me sentiría. Ahora Luis, tiene que tomar una decisión difícil, ¿cuál crees que habrá elegido? Disfrutar el juego y olvidarse por completo del niño enfermo, o ayudar a levantarle el ánimo al niño donando su nuevo juego. Abraham deseaba mucho un hijo, y Dios se lo concedió, pero un día le pide que se lo entregue como sacrificio para probar su fe y su obediencia. ¿Se imaginan qué difícil? Sin embargo, Abraham decidió obedecer inmediatamente sin cuestionar. Luis, no sé cómo puedo agradecerte, has hecho algo maravilloso. Bueno, sí, se siente bien. ¡Qué buena decisión tomó Luis! Él tomó el ejemplo de Abraham y sacrificó su diversión por la felicidad de un niño que lo necesitaba, y entendió que la mejor recompensa es dar sin esperar nada a cambio. Los últimos sistemas de Olo 9 están llegando a la tienda, y estuve en la fila toda la mañana para tener una pulsera para la rifa. Ahora es tuya. ¿Concurso por una unidad de juego? ¡No lo puedo creer! ¡Guau! Va a ser muy divertido acampar afuera de la tienda toda la noche. Sacrificar algo que quieres mucho para bendecir a otros te dará mucha satisfacción, así como lo hizo Abraham, y en este caso Liz. Y además, tarde o temprano, recibirás una recompensa de parte de Dios. ¡Guau! Dios también sacrificó a alguien por ti, a su hijo Jesús, para darte la salvación y una vida eterna al lado de Dios. Esta es la mejor prueba de amor y el mejor regalo que puedes recibir. Para aceptar este regalo, puedes empezar con hacer esta oración. Amado Señor, te doy gracias por dar a tu único hijo para morir por mí en una cruz para el perdón de mis pecados. Hoy, elijo aceptar a Jesús como mi Salvador, y le abro mi corazón para gobernar en mi vida. Amén. Si quieres ver toda esta historia, abajo te dejamos el link del episodio completo, y también hay otro link para que puedas conocer más a Jesús. Suscríbete a nuestro canal para que puedas ver más videos como este. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Superlibro, totalmente gratis. Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas, y lee la Biblia de una forma divertida. También, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Superlibro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en Superlibro.tv